Ya tiraron una cosa, ya tiraron una cosa de esos ambientales, no vamos a ver dónde pasaron ahí. Pero, no vean, la cosa que se ve larga, vaya, eso es por qué tiraron una cosa de esos ambientales. Está recogiendo. Ah, no, ya se está recogiendo. Ah, no, ya se está recogiendo.